Qué gusto saludarlos y a la orden, encantado de estar con ustedes. Gracias por estar por acá. Bueno, pues estamos viviendo particularmente, bueno, la verdad es que llevamos ya viviendo varios años el tema, por supuesto, de la migración, tanto al norte como al sur. Te pediría una pequeña reflexión de lo que está pasando con la caravana migrante. ¿Cómo lo ve el que será el próximo responsable del Instituto Nacional de Migración lo que sucede actualmente en el país? Primero, hay que reconocer que el proceso que estamos viendo de movilidad humana en condiciones tan precarias y difíciles no es nuevo. Es una dinámica que tiene ya varios años y que se ha agudizado tal vez en los últimos cinco, particularmente el flujo que viene de Honduras. Gracias. Tenemos un estimado entre 50 y 60 mil personas que por año han estado viniendo de Honduras, escapando literalmente de condiciones de vida muy difíciles que todos conocen y que de lo cual solo me gustaría reiterar que ahí es donde empieza la primera parte de la problemática. Y lo que vemos en esto que se ha llamado la caravana, pues es una expresión cuantitativamente importante, la más importante que hemos tenido en esta etapa, que sin duda está compuesta de personas que sus características sociales, económicas, reflejan una vulnerabilidad muy elevada. Su escenario en su país de origen, pues es nada cómodo, muy difícil, sujetos a violencia e incluso amenazas de muerte muy explícitas. Entonces, en ese marco de lo que estamos hablando es particularmente de personas en movimiento que técnicamente ameritarían refugio, ya sea en México o por Estados Unidos como es su aspiración. Y en ese parámetro es como habría que tratarles en la emergencia humanitaria que tenemos ya enfrente y en la ruta de vida que en la cual se pueda contribuir de la manera más constructiva posible, como es que plantea la nueva, quien va a ser la nueva secretaria de Gobernación. Sí, también se ha hablado, una de las pocas palabras de Andrés Manuel López Obrador es el ofrecimiento de trabajo. ¿Qué te parece esta salida, Tonatiuh? Es importante y es un hecho, es una oferta muy valiosa para la coyuntura y para los años que vengan, pero también es un hecho que la interacción de este tipo laboral y combinada ahora con la situación de refugio, la oferta que ha hecho el presidente electo está en la ruta adecuada y es el camino que también en el que están avanzando las sociedades. Hay que también agregar que en la frontera sur, particularmente en la relación entre guatemaltecos y el sur de México, en Chiapas en particular, hay ya un mercado laboral muy grande que se concentra particularmente en las actividades agropecuarias, ese ya existe, está en crecimiento y la oferta que ha hecho el presidente electo amplifica ese mapa, esa interacción ya existente y seguramente va a ser una de las herramientas que tengamos más poderosas para desarrollo. A ver, subrayaría, Tonatiuh, la verdad es que quisimos tocar base contigo directamente el día de hoy por el nombramiento el día de ayer, pero ojalá nos puedas acompañar próximamente aquí en este estudio, sabes que la lista de temas es muy larga, pero subrayaría vulnerabilidad y es que hay una violación sistemática a los derechos humanos de los migrantes. ¿Cuál es la salida? Es una, hay que decir, una tragedia humanitaria lo que viven en Centroamérica, nos lo han dicho en distintas entrevistas, nosotros nos vamos a jugar la vida a México. Desde el lugar en donde estarás próximamente, ¿cómo atacar esto? Hay una concepción y un lineamiento ya establecido que ha enfatizado en particular quien va a ser la nueva secretaria, Olga Sánchez Cordero, y que en una palabra se resume en la promoción y respeto de derechos humanos. Este principio y esta norma que está vigente en nuestra Constitución, en particular en la ley de migración, será una especie de lupa con el que vamos a revisar todos los procedimientos del Instituto Nacional de Migración, pero también todas las interacciones que tiene el Instituto en especial con la movilidad humana que como subrayas está en condiciones muy vulnerables. Con ese criterio es como se va a abordar en principio esta emergencia, pero también amplificada una vez, ojalá podamos resolver muy pronto este escenario que tenemos enfrente, pero una vez con esa regla, una vez ya resuelto en sus necesidades de espacio, de vida y subrayo de expectativas que ellos tienen, tanto en México o eventualmente en otros lugares, la regla va a ser esa de enfatizar el cuidado de derechos humanos, especialmente de las personas más vulnerables como son niñas, niños y adolescentes y mujeres. Bueno, pues, Donatuy Guillén López, insistimos, gracias por este primer acercamiento, ojalá tengas la oportunidad de visitarnos pronto en el estudio.